... del matrimonio moral de toda su vida. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y educados en una ley de iglesia y de la iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes esta alianza santa del matrimonio, una de sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Amén. Por ser de bien, en el próspero y de paz, en la salud y en la enfermedad, amable y respetarte todos los días. Que el Señor nos juicyme con su condado este consentimiento, que al amistad a la iglesia, y cumplan ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir que no lo separe nunca en otro fuerte en la palabra ahora si vamos a pedir a los padrinos de anillos, amos o guiñes, velas de libia recuerdos de todo